Hola, buenas tardes. Seguimos con la misma modalidad de dictado de clases mediante la ayuda de un video explicando el PowerPoint que hubiésemos dado en clase presencial. Les quiero recordar que hoy vamos a ver el tema de suelos y el capítulo 1 del libro de bases agropecuarias de lecturas de cátedra se refiere exactamente a eso, a suelos. Y lo escribimos con Carlos Degle, ingeniero Carlos Degle, que es quien ustedes van a conocer en las últimas diapositivas que les pase porque era la persona que siempre nos ayudó a hacer el estudio de suelos en los trabajos prácticos de bases agrícolas y zootecnia. Bien, ¿por qué los médicos veterinarios tienen que estudiar suelos? Tienen que estudiar suelos porque sin suelos no hay comida, o sea, así empieza el capítulo y así llegamos al final. Ustedes necesitan tener idea de dónde sale la comida para el consumo directo de los animales o para producciones y para después poder hacer forrajes que se den en forma diferida o almacenada. Entonces, las características de los suelos son muy importantes y ustedes tienen que tener una leve noción de las características de los suelos para poder entender que los suelos también se tienen que manejar. Entonces, cuando queremos definir un suelo, el suelo se puede definir como que es el resultado de una digergación de la roca madre mediante la meteorización física y química y también de la actividad de los seres vivos desde que se empieza a formar. O sea, hay muchas cosas que influyen para que se forme un suelo. La formación de un suelo es muy lenta y hay muchas cosas que determinan cuál va a ser la resultante de ese suelo. Lo podemos definir como el material sueldo no consolidado que resulta inicialmente de la alteración meteorológica o de la disgregación física de la roca y que, bajo la influencia de los seres vivos, evoluciona hasta formar un sistema complejo de estructura estratificada y composición específica. Para los agrónomos, el suelo es una mezcla compleja de minerales, gases, líquidos, materia orgánica y organismos vivos que sustentan el crecimiento vegetal. Antes de seguir explicando la clase de suelos, tenemos que pensar que ya nombramos que los suelos se originan a partir de las rocas. Entonces, hagamos una leve descripción de esa capa del planeta que se llama litósfera y recordemos que las rocas pueden tener un origen ignio, o sea, solidificación del magma. Pueden ser sedimentarias, que se hayan originado por deposición y consolidación de los materiales desgastados a partir de otras rocas. Y también pueden ser metamórficas que se formen por transformación a partir de otras rocas. Esas superficies rocosas también son un hábitat adecuado para que prosperen ciertos microorganismos. Entonces, la actividad de bacterias y de hongos puede ayudar o comenzar la solubilización de los silicatos y de otros minerales y a su vez producir ácidos orgánicos y agentes quelantes, o sea, agentes que junten. Entonces, ya empezamos a ver que hay una interacción entre lo que es la litósfera, o sea, las rocas iniciales que van a formar un suelo y la influencia de los organismos que se van desarrollando en las diferentes etapas. Nosotros podemos considerar entonces el suelo como una interfase entre la litósfera y la biosfera y resultaría de la interacción entre la roca madre, el clima, los factores bióticos y la topografía sumándole a eso el tiempo de acción de todos esos factores. Entonces, ¿cómo se forma inicialmente el suelo? A partir de las rocas y a través de complejos procesos químicos, físicos y biológicos va a haber una reducción de la roca madre a fragmentos de roca que se llaman regolitos. O sea, la flecha indica que a partir del material original, con la acción del clima, la topografía, la actividad biológica y el tiempo, las rocas iniciales se van a transformar en regolitos, o sea, fragmentos de roca. Bueno, entonces, a partir de esos regolitos que son trozos más chicos, es más factible que se solubilicen los materiales y se empiecen a elixiviar o caer hacia las capas más profundas del suelo. Entonces, sigue ayudando el desarrollo de plantas superiores, el establecimiento de los animales arriba de la superficie. Entonces, todo eso hace que vayan elixiviando, percolando diferentes compuestos hacia las capas inferiores. Entonces, a medida que se va incorporando esa materia orgánica, va a haber un mezclado y una aireación que van a permitir que el suelo se forme como suelo. O sea, todo ese proceso es muy lento y con todo ese tiempo que tiene que pasar, va a determinar la fertilidad que tenga un suelo. O sea, a medida que la comunidad microbiana que lo habite, el desarrollo de plantas que se pueda llevar a cabo, sea más variable, más diverso el número y el tipo de organismos, entonces, mayor posibilidad de evolucionar hasta un suelo fértil, de aumentar la fertilidad. Entonces, ¿qué procesos tenemos que contar como materialización de la roca? O sea, ¿qué aspectos tenemos que tener en cuenta a partir de esa roca inicial que va a formar el suelo? Bueno, los aspectos van a estar fijados por las características de las rocas, su origen, si son ígneas, si son sedimentarias, si son metamórficas, y a su vez, por la velocidad con la que se produzca ese proceso y por los elementos que sean liberados. O sea, eso va a condicionar el tipo de suelo que se va a formar a partir de una medialización de la roca, o sea, de la parte inicial. Ahora, el tipo de cosas que pueden actuar sobre la meteorización física van a ser las fuerzas que van a actuar sobre esas rocas, que pueden ser la influencia del agua, el efecto del viento, las temperaturas, las variaciones térmicas principalmente, y entonces va a originar un material mucho más degregado a partir de esa roca inicial y de los rigólitos. Que, a su vez, va a ser transportado y eso va a dar lugar a suelos y a capas de suelos en diferentes lugares. Se llama LOES cuando el material es transportado por el viento, el depósito o el transporte se llama aluvial cuando el transporte lo realiza el agua, cuando el transporte es por medio o adentro de los glaciares, se llaman morenas o morrenas, se denomina turba si es muy orgánico, residual si es lo que queda en el lugar mientras el resto se transportó, y cuando simplemente es el comienzo de esa desgregación, se llama rególito o manto desgregado, y pues están en su lugar sufriendo los efectos de todas esas fuerzas actuantes como el agua, el viento y la temperatura. Una vez que tenemos esa materialización física o que pensamos en la materialización física, hay otro tipo de cosas que actúan, como por ejemplo los líquenes, los musgos, que son como los primeros habitantes que tenemos dentro o arriba de esos primeros fragmentos de roca. Entonces, esas fuerzas que actúan a su vez liberan materiales que pueden ser transformados o disueltos o transportados de diferente manera. Por ejemplo, el agua va a disolver ácidos y minerales, los silicatos de aluminio van a convertirse en alcillas, en esos rocitos muy pequeños que van a pasar a formar parte del suelo, el hierro se oxida o se reduce, entonces va a formar diferentes características del suelo que está en proceso de maturación. Y a su vez, el agua percolada, o sea, el agua que pasa a través de toda esa capa de suelo en formación o de capa de regolitos o roca desgregada, ese agua va a arrastrar minerales y va a arrastrar calcio y va a arrastrar potasio. Todo eso se arrastra desde una superficie hacia las capas inferiores y da como resultado la formación de lo que se llama el perfil del suelo. Entonces, para ir organizando la secuencia de procesos, pensemos que el suelo se apoyaría siempre sobre una roca, ¿no? Por eso es que esa roca se denomina roca madre, porque es la roca que va a originar los diferentes desarrollos del suelo posteriores. La capa de roca desgregada empieza luego a ser colonizada por seres vivos, o sea, tuvimos una roca madre, después se desgrega para formar los regolitos y empieza a ser habitada. Una vez que empieza a ser habitada, se empiezan a generar restos de los animales, de las plantas, de los microorganismos, no solamente restos, sino que la forma de vida de esos organismos también va a ejercer un efecto que da lugar a la formación de los suelos. Pero ya empezamos a ver en los dibujos cosas diferentes, o sea, a partir de esa roca madre que podríamos decir que da origen a todos los suelos, los procesos de formación son diferentes, los habitantes de la parte superior son diferentes y el resultado va a ser diferente. Entonces, la acción de los seres vivos va a ser, a partir del momento que empiezan a habitar esos regolitos, va a haber desgregación por las raíces, va a haber descomposición de elementos orgánicos por descomposición de organismos vivos o sus excreciones. Entonces, empieza a formarse compuestos que tienen una base de nitrógeno, carbohidratos, recinas y ligninas que se mezclan y que dan un compuesto muy complejo que se llama humus y que después vamos a definir. Y también por acción de esos seres vivos se van a liberar cationes. Entonces, todo eso es lo que va a dar lugar a la formación del suelo de ahí para abajo. Si nosotros lo buscamos, lo tratamos de ver en una secuencia, volvemos a la roca madre, hay acciones físicas, o sea, en este caso vemos lluvia, se supone que va a percolar entre las rocas, va a erosionar, modificar esas rocas grandes y va a terminar dando una serie, como vemos en el segundo dibujo, de una serie de rocas más pequeñas que se llama regolitos. Esas rocas se van a seguir digregando y no solamente van a sufrir la acción de la meteorización física que ya habíamos nombrado, sino también la parte química porque se va a empezar a depositar materia orgánica en forma de organismos vivos o deyecciones de los organismos vivos y esa acción química, la composición química diferente va a integrarse junto con los regolitos para empezar a formar el suelo. Entonces, se empieza a hacer el dibujo, se empieza a mezclar los fragmentos minerales con la materia orgánica. Si el proceso ha sido suficientemente largo y las condiciones físicas las adecuadas, podemos llegar a decir que también se va a formar humus, eso que vamos a definir después. Una materia orgánica muy elaborada con características muy importantes para el suelo. Entonces, podemos, como ver en ese tercer dibujo, que ya empezamos a nombrar una cosa que se llama horizonte, o sea, las capas que tiene un suelo, y ya le ponemos un horizonte A, a ese horizonte de arriba. Y por allá abajo hay un horizonte C, que sería parte de, sin ser el lecho totalmente rocoso, sería parte de la roca madre. De la misma manera, si el suelo sigue siendo habitado por organismos, la materia orgánica va a seguir cambiando el horizonte A y los efectos de meteorización que sigue, química y física, van a hacer que algunas cosas que se forman en el horizonte A vayan percolando o se vayan yendo hacia abajo y transformando lo que viene abajo, por abajo de ese horizonte A. y en algunos casos vamos a tener un horizonte B, un horizonte C, hasta llegar a la roca madre. Entonces, cuando ha pasado el tiempo y cuando se han dado las condiciones para transformar la roca madre en un suelo y se reconocen capas en ese suelo, nosotros empezamos a hablar de un perfil del suelo. Y acá empiezan a prestar ustedes atención porque de la forma en que se distribuyen los horizontes, o sea, de las características del perfil del suelo, va a surgir la posibilidad de producir alimentos, no solamente para nosotros, sino para los animales. Entonces, empezamos a pensar en la producción, empezamos a acercar a entender por qué el suelo es tan importante para los veterinarios. Vamos ahora con algunas proporciones de componentes en un suelo. La parte inorgánica de un suelo puede ocupar hasta el 45%, la parte orgánica hasta el 15%, y después hay agua, hay gas y hay microorganismos. O sea, el suelo está formado por todas esas cosas. La fracción sólida del suelo, eso que nosotros vemos cuando tocamos o miramos un suelo, va a estar formada por arena, por limo, por arcilla y por humus. Cuando hablamos de humus, hablamos de ese material orgánico transformado. Cuando hablamos de arena, de limo y de arcilla, hablamos de diferentes tamaños de partículas que componen el suelo. ¿Y por qué es tan importante? Porque de acuerdo a las proporciones que tengan estos suelos de arcilla, de limo y de arena, vamos a poder denominar la textura del suelo. O sea, la textura del suelo simplemente se refiere a la proporción de esos componentes. Vean el cuadrito. Arena es las partículas de mayor tamaño, el limo tiene un tamaño medio, y las arcillas son las partículas de menor, menor tamaño. O sea, que para un número, para un área fija, para un volumen fijo, nosotros vamos a tener muchísimas más partículas de arcilla, por unidad de volumen, que partículas de arena. Pero piensa en otra cosa. Cuando nosotros tenemos partículas, menos partículas y más grandes en el mismo volumen, nosotros tenemos un área expuesta, mucho menor, el área expuesta que tenemos sí, ese mismo volumen de suelo lo tenemos ocupado por partículas de muchísimo menor tamaño. ¿Por qué les pido que empiecen a pensar eso? Porque esa distribución, esas características, aparte de poder definir la textura del suelo, van a ser las que van a dar lugar a la cantidad de aire, de agua y de superficies habitables por microorganismos que pueda tener un suelo. ¿Sí? Entonces, vayan pensando cómo son los suelos de acuerdo al tamaño de partículas que lo componen. Para que no sea tan simple, hay toda una gama de proporciones de partículas de diferentes tamaños en el suelo y para definir la textura, estas características se han diseñado en un triángulo donde cada una de las caras del triángulo pertenece a los porcentajes de cada uno de estos participantes de la formación del suelo. Entonces, van a tener un aumento desde 0 a 100 en la proporción de arcilla, de la misma manera para limo y de la misma manera para arena. Entonces, evidentemente, cuando nosotros hacemos una intersección entre las cantidades de las diferentes partículas, vamos a llegar al interior del cuadro y vamos a encontrarnos con que diferentes superficies tienen un nombre diferente. ¿Qué quiere decir? Define la cantidad de... la proporción que tiene de diferentes componentes. Siempre la parte de abajo que está sobre la cara de donde tenemos las proporciones de arena, van a considerarse más arenosas que las partes de arriba donde tenemos el 100% de arcilla. O sea, van interactuando las proporciones y nos dan nombres como, por ejemplo, un suelo arcilloso, un suelo limoso, un suelo arenoso, pero en el medio hay suelos que poseen los tres componentes. De acuerdo a la proporción, eso nos va a dar toda una gradación de suelo que son las que ustedes pueden ver en este cuadro que tenemos acá. Y que no es para memorizar, pero sí es para consultar después cuando tengan que resolver el primer punto del trabajo práctico. O sea, ¿qué implica? Las texturas implican proporciones de arena, limo y arcilla en un determinado suelo. Y eso nos da, esas valores nos permiten entrar en el triángulo de texturas y nos permiten saber qué texturas tiene el suelo, no cada uno de sus componentes, sino los tres en su conjunto. Ahora bien, hace un rato yo les dije que de la misma manera que nosotros pensábamos en el tamaño de las partículas que componen el suelo, teníamos que pensar que esas partículas lo que dan lugar es a la unidad de suelo que va a tener mayores o menores posibilidades de tener mayor o menor cantidad de agua y de ofrecer superficies para que habiten microorganismos. Entonces, cuando hablamos de un agregado de suelo, de una unidad estructural de suelo, estamos pensando que no solamente tenemos que pensar en el material sólido que lo compone y no en la parte gaseosa y en la parte líquida que compone ese suelo. Entonces, todos esos espacios que van a quedar entre las partículas de suelo van a componer microambientes que pueden estar ocupados por diferentes cosas. Pueden estar ocupados por agua, pueden estar ocupados por gases o pueden estar habitados por microorganismos. Entonces, eso también forma parte del suelo y hay que tenerlo en cuenta para cuando uno evalúa las características totales de un suelo. A su vez, todas esas partículas del suelo se van a agrupar formando diferentes estructuras. O sea, se define como estructura esa agrupación que pueda haber de las partículas del suelo que tienen diferentes formas. La de abajo del todo es una estructura granular que forma pequeños granitos y después pueden unirse esas partículas en formas de mayor tamaño o con diferentes aristas o vértices. Entonces, los nombres que van a adquirir es de acuerdo a la forma general que tengan esas agregaciones. ¿No es cierto? Pueden ser laminares, pueden ser bloques subangulares, angulares cuando tienen vértices muy vistosos, columnares cuando forman como una columna, prismáticas cuando tienen forma de prisma. Pero bueno, eso es simplemente una forma de llamar a las agrupaciones que pueden tener las partículas del suelo. O sea, una cosa era la composición, estaba definida en la forma de textura, la diferente proporción que tuviéramos de las partículas en el suelo, pero a su vez el tipo de partículas definido como textura van a darle al suelo determinadas características de adhesión y cohesión ayudadas o no por la cantidad de materia orgánica que tenga ese suelo que le permite tener o formar estructuras más grandes, no solamente las partículas pequeñas que forman el suelo, sino estructuras más grandes. Se define como estructuras del suelo y la forma después de mirar un suelo a ver si tiene estructura o no tiene estructura, nos va a permitir asumir la cantidad de materia orgánica, el tipo de laboreo que ha tenido ese suelo y su utilidad como base para una producción agrícola que después derivará en una producción ganadera o directamente en una producción ganadera sobre pastizales naturales. Pero mirar el suelo ayuda a saber si vamos a tener comida suficiente. sin entrar en detalles porque para ustedes realmente esto no es importante pero sí para que no les resulte raro encontrarse con estos nombres, hay para cada clasificación de suelos un nombre y una característica general que los define. o sea esos se denominan órdenes de suelo y por ejemplo reciben nombre como antisoles los suelos que son muy recientes que tienen un origen aluvial si se acuerdan que era aluvial que suelen ser suelos delgados que no están todavía tan formados sigo pasando y les nombro otros los aridisoles en las regiones áridas que suelen ser suelos a veces con excesos de sales porque evidentemente no hay agua suficiente como para percolar las sales hacia abajo entonces hay otros suelos que se llaman vertisoles porque están como invertidos y la parte arcillosa estaría arriba entonces son esos suelos que se agrietan al secarlo y que lo pueden ver en las lagunas secas o en ese tipo de pozos que han estado mucho tiempo con agua y que después cuando se secan se agrietan formando así como costras bueno de esa manera tenemos órdenes cada uno con una característica a donde está la arcilla si pertenecen a lugares muy lixiviados si tienen un alto componente orgánico como los listosoles que a veces tienen un componente orgánico y a veces no les es fácil incorporar tanta materia orgánica a un suelo hay otros que tienen muchos óxidos porque tienen un exceso de lixiviación entonces no quedan componentes para capturar los óxidos entonces toda esa serie de nombres pertenecen a lo que nosotros en edafología llamamos los órdenes de suelo pero si es interesante que ustedes después vuelvan a mirarlo porque con estas pequeñas características que tienen acá ustedes pueden definir los suelos que posiblemente no podamos ver en esta cursada pero que se los vamos a describir y los van a poder incluir en forma general dentro de esta clasificación entonces ¿cómo podemos definir la cantidad de nutrientes o qué tipo de nutrientes definen la calidad de un suelo? primero que la cantidad de nutrientes va a depender por un lado de la concentración de iones o cationes disueltos como sean potasio, sodio, calcio y magnesio y también va a determinar de la cantidad de agua que esté disponible en el suelo porque esa cantidad de agua va a hacer que los cationes disueltos puedan ser absorbidos por las plantas y puedan convertirse en un forraje o puedan convertirse en una planta de cosecha entonces las concentraciones de iones están la cantidad de agua puede pasar por diferentes niveles para definir palabras que ustedes o nombres que ustedes pueden encontrar en la bibliografía o más adelante cuando alguien les defina un lugar hay dos cosas que definen las características de un suelo uno es la capacidad de campo y otro es el punto de marcha y test permanente si nosotros tenemos un suelo con buenas características cuando uno lo riega va a perder o sea no se va a quedar encharcado sino que va a perder parte de ese agua pero parte de ese agua va a quedar retenida en el suelo o sea la capacidad que tiene un suelo para retener agua después que ha tenido por ejemplo 24 horas de drenaje o percolación eso se llama capacidad de campo a mayor cantidad de humus a mayor cantidad de materia orgánica mayor capacidad de campo unida a las tres componentes que pueda tener la materia solida del suelo o sea capacidad de campo define la capacidad de almacenaje temporal que pueda tener un suelo y por el otro lado el punto de marcha test permanente pues hasta cuando el suelo es capaz de seguir liberando agua o sea si un suelo lo sometemos a un secado constante ese suelo va a liberar agua a pesar de que le cueste va a liberar agua hacia los organismos que viven en ese suelo pero va a llegar un punto en el cual no va a poder liberar agua o sea siempre le va a quedar al suelo una cantidad de agua pero lo importante es a toda el agua que pueda ceder para que los organismos que están en ese suelo puedan vivir en ese suelo cuando el suelo ya no puede liberar más agua se llama punto de marcha test porque a partir de ese momento las plantas que viven en ese suelo han sufrido tanto la sequía que ya están marchitas y no se pueden recuperar por eso es como que se aúna los dos conceptos ¿no? de la extracción de agua por medio de las plantas y hasta donde el suelo puede ceder agua para esas plantas cuando ya no puede ceder más la planta no le puede sacar más entonces entramos en el punto de marcha test permanente ¿sí? y hay que pensar entonces que el agua y los gases que nosotros estamos hablando hasta recién estábamos hablando de agua pero también tenemos que hablar de oxígeno ¿no? están en un espacio de poro o sea ese agua va a estar en ese espacio va a estar más libre que el agua que queda unida a las partículas ahora ese espacio de poro va a estar condicionado por el tipo de suelo que tengamos la composición del suelo si tenemos un suelo arenoso el suelo va a ser mucho más aireado no va a retener tan fácil el agua en los poros porque va a percolar y un suelo arcilloso sí va a ser menos aireado va a retener el agua después vamos a ver que también le cuesta bastante darla entonces la proporción de esas componentes en el suelo me van a determinar también la calidad del suelo porque no solamente importa los componentes que tenga sino la forma en que los otros organismos la puedan aprovechar en esos espacios de aire y de gases también va a estar esa comunidad biológica y la comunidad biológica de los suelos está definida como fauna hongos y bacterias entonces en forma general la fauna del suelo va a ser compuesta por una microfauna una mesofauna y una macrofauna que va a depender del tamaño que tenga esa fauna y de acuerdo al tamaño va a ser el efecto o las cosas que van a atacar y que van a ayudar a convertir en materia orgánica para para hacer funcionar ese suelo si nosotros pensáramos en un suelo o un suelo que se llama un suelo orgánico es un suelo que tiene alrededor de un 7% de materia orgánica a ver si les puedo hacer una comparación de los últimos análisis que nosotros hicimos de suelos acá arriba en la meseta mientras estábamos haciendo compado análisis de productividad neta hubo suelos con 0,50% de materia orgánica y en los suelos en las costas del río y abajo los olivares hemos tenido entre el 5% y el 6% de materia orgánica o sea en esos rangos podemos hablar de un suelo con muy poca materia orgánica a un suelo en condiciones normales de materia orgánica pero la referencia era para contarles que un suelo orgánico tiene un 85% de materia que ya está muerta en vías de descomposición un 10% de raíces y un 5% de fauna y flora y esa fauna y flora a su vez va a estar formada por bacterias hongos y algas lombrices mesofauna y macrofauna entonces todo eso compone un suelo que en apariencia nosotros no determinamos la cantidad de vida que tiene dentro de los espacios de las partículas y bueno como para que tengan una idea de los tamaños relativos les pusimos esa tabla simplemente para que vean que podemos hablar desde micro a macrofauna y que todos esos son habitantes del suelo y que ayudan a los procesos de meteorización así como nosotros definimos las órdenes de suelo hicimos una clasificación es interesante saber que la gente que usa los suelos también los clasifica de acuerdo a su capacidad de uso entonces se define dentro de las capacidades de uso como clase al grupo de tierra con condiciones similares en el grado de limitaciones y en su riesgo de deterioro vamos a ir sobre eso ahora subclases limitaciones del mismo tipo y unidades de manejo son tierras que tienen los mismos factores limitantes que se han determinado con mucha precisión y se sabe que requieren un manejo similar pero ¿por qué quiero mostrarles eso? porque a uno le parece que hay mucha tierra en el mundo y que uno tiene disponible para hacer lo que quiere mucha tierra sin embargo si ustedes se fijan vamos a ver las clases o sea clases volvemos a definir la tierra con las mismas limitaciones o capacidades de uso general si se fijan en este círculo que sería el 100% fíjense que las clases 1, 2 y 3 son la 1 y la 2 son las clases casi sin limitaciones o sea son suelos sin limitaciones son suelos excelentes son muy buenos ya en la clase 3 son suelos moderadamente buenos y ya tienen limitaciones en un 5% o sea ahora después vamos a ver el tipo de limitaciones pero ¿por qué quiero que miren eso? porque eso sería cultivable pero las clases 4, 5 y 6 ya solamente serían las clases con vegetación permanente o vegetación espontánea o vegetación natural a partir de esa clase serían clases con bosque natural manejable y después tenemos clases con lugares a donde hay que hacer la protección de los recursos y prácticamente todo el resto son lugares a donde no son aptos para la agricultura y tampoco sería para la ganadería o sea lo que quiero mostrarles es que tenemos mucha tierra pero la tierra realmente útil es muy poca especialmente para agricultura tenemos mayor margen en el uso ganadero siempre y cuando sepamos usar esa vegetación natural o sea por eso es la importancia de que ustedes vean que no tenemos tanto suelo a pesar de que vemos que los campos son grandes hay que pensar los factores que hacen que uno pueda definir sus clases o sea formas de uso de esas clases o sea grupos de tierras dentro de una clase que tienen limitaciones del mismo tiempo del mismo tipo son factores muy particulares que si tienen que tomar ustedes en cuenta como veterinario porque muchas veces se van a encontrar no solamente poniendo una vaca o una oveja arriba de un suelo sino que a veces van a tener que definir si están haciendo una producción o están asesorando el tipo de cultivos que se puedan manejar entonces ¿qué son los factores para definir una subclase? el tipo de erosión las características del suelo las posibilidades de drenaje y el tipo de clima cuando nosotros hablamos de erosión hablamos de erosión eólica y de erosión hídrica la erosión que provee el desgaste que puede producir el agua y el desgaste que puede producir el viento hídrica eólica ahora es muy simple pensar que la erosión se ve facilitada por ejemplo por las pendientes principalmente cuando estamos hablando de erosiones hídricas ¿no es cierto? cuando nosotros tenemos un terreno plano es muy difícil que el agua se lleve sus componentes de suelo cuando tenemos un terreno muy escarpado el agua se va a llevar los componentes del suelo más expuestos ¿no es cierto? entonces la erosión va a depender de la pendiente y la erosión a su vez va a tener grandes efectos y se definen como el grado de erosión sufrida ya puede ser nula en el caso que hablábamos recién que no tuviéramos pendiente y el agua no se lleva nada hasta ser muy severa y si ustedes hacen una caminata por los alrededores de Chuelo y Chuelo o el Sanjón de los loros o van a esos lugares a donde a veces se hace caminata por la municipalidad o simplemente caminan se van a dar cuenta que lo que en realidad estamos mirando son sitios de erosión sumamente severa que son cárcavas o sea cuando se producen esos zanjones muy grandes producto de una erosión hídrica muy importante entonces ahí se van a dar dos cosas para que la erosión sea factible por un lado la pendiente y por el otro lado el grado que puedan tener esos suelos entonces en cuanto a erosión nosotros tenemos que pensar siempre qué hacer con esos suelos que tienen pendiente cómo manejarlos cómo aparcelarlos y cómo tratar de que los animales no ayuden a aumentar la erosión y hay otras cosas que tenemos que ver cuando hablamos de un suelo la profundidad efectiva que tiene un suelo o sea el suelo puede ser profundo todas esas esas capas que se fueron formando pueden ocupar 120 centímetros 1 metro 20 o pueden haber llegado a formar un suelo solamente de 30 centímetros la textura que ya la definimos la pedregosidad que tiene que ver con la cantidad de piedras o de gravas que tengan el volumen en el suelo que también puede ser un factor que te condicione si lo podés cultivar si lo podés utilizar cómo lo podés utilizar para que en la caminata de los animales por ejemplo no desprenda las piedras y vos termines facilitando la erosión la fertilidad o sea la relación entre la acidez y la alcalinidad que te va a dar o a ser producto de todos esos minerales que vayan percolando y a su vez de la acción de los animales de los vegetales y de la cantidad de materia orgánica que queda en el suelo en algunos casos las características del suelo tienen que ver con toxicidades como por ejemplo algunos compuestos que pueden estar presentes y que pueden resultar tóxicos no solamente a nivel vegetal porque hay nutrientes que resultan tóxicos y letales para algunas plantas mientras que otras los toleran y la salinidad que de la misma manera hay un rasgo de tolerancia hay pasturas que son tolerables a las condiciones de suelo salinos y hay otras que no soportan una condición de suelo salino entonces todo eso que forma las características del suelo son en grado general las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta para cuando puedan determinar cómo usar un suelo en cuanto al drenaje un suelo puede estar bien drenado cuando permite percolar el agua o sea que el agua pase desde la parte superior a la inferior cuanto más drene menos posibilidad va a haber que escurra o sea si drena hacia adentro no va a escurrir en superficie pero por otro lado si no drena puede ser y el suelo no tiene pendiente puede ser que se transforme en un suelo inundable entonces no vamos a tener una transformación de la materia orgánica hacia un suelo orgánico sino que vamos a tener un suelo podrido y con oxidaciones y cosas que no van a permitir después el cultivo y bueno los climas van a influenciar como influyen en todo y ya lo vemos venimos viendo entonces va a tener zonas periodos de sequía periodos de humedad los vientos las neblinas porque pueden compensar los déficits hídricos por falta de lluvia y vamos entonces a definir climas húmedos templados áridos semiáridos pero eso ustedes ya lo vieron como es cuando hablamos de materia orgánica tenemos que pensar en dos cosas por un lado van a estar los restos orgánicos de los animales y los productos de descomposición lo que está activamente en descomposición y que puede constituir el 10 al 15% de la reserva total de materia orgánica y por otro lado vamos a tener las sustancias únicas propiamente dichas que venimos como nombrando la palabra humus desde el comienzo que en realidad es la porción de la materia orgánica del suelo que ya ha estado sometida a una intensa transformación y que compone de este la parte orgánica más importante y la que tiene propiedades más importantes para el suelo entonces cuando es muy difícil definir la palabra humus ¿por qué? porque como es esa materia orgánica muy transformada el proceso de transformación y la composición del resultado va a depender de la materia orgánica inicial que le hayamos proporcionado al sistema para que produzca humus y a su vez tiene algunas características muy particulares porque tiene una estructura tridimensional que lo que permite es que se absorba aguas iones y moléculas orgánicas de manera intercambiable entonces se une covalentemente a otras sustancias a través de grupos funcionales eso quiere decir que el funcionamiento y la nutrición del suelo va a estar condicionada por la cantidad y la calidad y la composición del humus ese que nosotros no podemos definir así tan tan estrictamente pero si es materia orgánica muy transformada y que normalmente es lo que hace que los suelos sean muy fértiles esos suelos con buena estructura oscuros que nosotros tenemos estructuras granuladas muy visibles que responden que todos los cultivos responden fantásticamente esos son suelos con alto contenido de humus o sea con alto contenido de materia orgánica pero muy degradada eso requiere de un tipo de clima también muy particular porque ustedes cuando empiecen a salir a recorrer campos y miren muchos de los campos que nosotros tenemos en esta zona bueno para empezar a veces no tienen mucha vegetación entonces la posibilidad de de tener material para degradar es baja segundo cuando se quiebran los pastos normalmente se vuelan por el viento y tercero no tenemos tanta agua entonces cosas como por ejemplo las heces de los animales quedan sin transformación o sea no como no tenemos la incorporación de esas heces a la capa superior del suelo y como las condiciones hacen que no tengamos tantos microorganismos muchas veces la materia orgánica está pero queda así como momificada arriba y no se incorpora al suelo entonces hay cosas que ustedes van a aprender como veterinarios que el manejo con alta proporción de animales a veces con pisoteo y este con con la partición de esas materias orgánicas que quedan a superficie a veces es beneficioso y se llama de una forma particular que después lo vamos a nombrar ya ustedes pueden manejar como para que aunque haya poco se puede aprovechar mucho las características de la atmósfera del suelo ya dijimos que de acuerdo al tamaño partículas nosotros íbamos a tener mayores o menores tamaños de cavidades en el suelo pero a su vez la proporción que vamos a tener entre oxígeno y bióxido de carbono va a ser diferente a medida de que tengamos una profundidad diferente en el suelo pero de la calidad del suelo que tengamos entonces generalmente la cantidad de oxígeno que es necesaria para las raíces también va a disminuir en profundidad la cantidad de bióxido de carbono va a aumentar en profundidad ¿no es cierto? es lo que nos está diciendo ese gráfico y entonces cuando nosotros evaluamos los suelos una de las cosas que se suele evaluar es la densidad o sea la cantidad o la proporción de ese suelo que está ocupada por los espacios libres y eso nos va a dar una idea de cuáles son las zonas donde podamos tener mayor intercambio de oxígeno y las zonas anóxidas o anoxicas o que no lo tengamos cuál es la concentración de bióxido de carbono y cómo se pueden definir difundir esos gases porque a veces el hecho de que no haya oxígeno puede dar lugar a otro tipo de contenidos de gases que pueden ser tóxicos como entrando ya en la en la parte final el suelo sustenta la vida y ustedes van a estudiar cosas que tienen que ver con la vida como ya lo dijimos desde desde el principio entonces por un lado es la base de la alimentación para numerosas especies hasta para la nuestra interviene el suelo en el ciclo del agua por lo tanto en el clima evita la erosión cuando está cubierto como tiene que estar cubierto por plantas o que tiene suficiente materia orgánica y a su vez produce oxígeno y enriquece la atmósfera con oxígeno o sea que está involucrado en todos los procesos que facilitan la vida pero por otro lado la cantidad de suelo formado y de buena calidad está disminuyendo sabieron que tenemos poco y disminuye puede ser terrible y puede ser por causas naturales como la lluvia los incendios las tormentas de viento pero lo que es importante saber es que la actividad humana que normalmente elimina los bosques elimina las cubiertas vegetales hace monocultivo deja expuesto durante un tiempo facilita la erosión permite que el suelo se vaya y que después no hacemos nada para que el suelo aumente su velocidad de formación entonces realmente la actividad humana es una de las cosas que más perjudica al suelo y que más incita a las pérdidas de suelo este grafiquito está para que después ustedes lo analicen porque el suelo tiene una composición química y las plantas necesitan diferentes compuestos de acuerdo al tipo de planta y a su época de crecimiento entonces pensemos que cuando nosotros tenemos un suelo deficitario en algunos compuestos vamos a tener un déficit de esas minerales en las plantas y si tenemos un déficit en los alimentos vamos a tener un déficit en los animales y el cuadrito es un cuadro muy famoso de Donovan del 2005 en el cual muestra que la deficiencia de diferentes minerales puede producir diferentes problemas en los animales entonces van a tener un cuadro de relación en el CP para que ustedes vuelvan sobre este cuadro y lo analicen las prácticas agropecuarias que pueden y digo agropecuarias agrícolas y ganaderas que pueden ayudar a mejorar el suelo son por un lado labranza cero o labranza mínima eso quiere decir tratar de que el suelo sea movido dado vuelta y alterado lo menos posible permitir que la misma naturaleza y las mismas plantas hagan que el suelo se forme esto tiene un poco que ver con las preguntas que les hizo Pau sobre la utilización con pasturas que duran un año o más otra práctica es el agono verde hay veces que se cultivan cosas simplemente para enterrarlas porque es una manera de enterrar materia orgánica en un momento en la cual no solamente hay materia verde sino que esa materia verde aparte de su composición química tiene agua entonces facilita la incorporación de esa materia en el suelo también se incorporan barbechos o sea también se incorporan al suelo los restos de las cosechas pero es diferente o sea el grado o la velocidad en que se van a incorporar al suelo un barbecho o un agono verde es totalmente diferente fertilizar el suelo para ayudarlo a que las plantas o los cultivos no se sacan no saquen todo lo que tiene el suelo hacer un encalado porque en realidad a veces cambiamos el pH y cambiamos la disponibilidad de las cosas rotar los animales porque los animales pueden ser beneficiosos o perjudiciales o sea un animal parece que incorporaría con su defecación con la orina y con todo lo demás parte de la materia orgánica del suelo pero también hay que dejarles un tiempo y hay que fijarse que que los animales generalmente cuando orinan o defecan no consumen en esos lugares entonces hay que hacer un balance y una rotación de animales así como hay que hacer una rotación de cultivos una rotación de cultivos para que los cultivos no siempre le saquen al suelo el mismo tipo de cosas hacer cultivos en franjas que quiere decir por ejemplo en el sur de San Luis en los montes del sur de San Luis se han se han desmontado por franjas los lugares y se cultiva por franjas y se deja la vegetación natural en otras franjas entonces evitamos de esa manera muchas cosas entre otras la erosión otra posibilidad es hacer cultivos silvopastoriles silvo viene de forestal entonces es mientras hacemos crecer plantas para la utilización forestal utilizar la parte de abajo de manera pastoril el PRI quiere decir pastoreo rotativo intensivo que es poco tiempo los animales en un lugar pero cambiarlos continuamente entonces vamos utilizando y no llevamos nunca a desproteger el suelo eléctricos de avalanche frontal ya se los mostré cuando cuando si vieron el power el video de agua es una forma de que los animales vayan utilizando defecando y reincorporando cosas al suelo y no pisoteen el resto encierres programados como para no tener los animales siempre en el mismo lugar sino que por ahí se pueden suplementar en un encierre el manejo holístico que es esto de altas cargas en superficies mínimas como para que después vamos a volver sobre eso como para poder utilizar y incentivar el crecimiento de las pasturas mediante el manejo cultivos polifíticos ustedes ya saben que son y ya escribieron casi todos cuáles son las ventajas pasturas periódicas que es lo mismo que decir que vamos a evitar la labranza durante unos años y otros países con otro tipo de economía hacen la resiembra y la fertilización aérea de las pasturas naturales entonces esas son una forma de no mover el suelo incentivarlo a que esté siempre cubierto y ayudarlo con una fertilización extra entonces estas serían prácticas para manejar el suelo ¿cómo hubiésemos hecho nosotros el práctico si hubiésemos podido salir? hubiésemos hecho una calicata la calicata es una un agujero en el suelo que tiene más de un metro por un metro por un metro en el cual se puede estudiar el perfil del suelo les hemos puesto algunos dibujitos de lo que hemos hecho en otras oportunidades siempre se estudia los alrededores en la primera foto se estudian los alrededores para determinar a donde uno va a poner la calicata y después se comienza el estudio de los perfiles del suelo en los cuales se va a poder determinar si existen horizontes si son fácilmente identificables si hasta donde exploran las raíces hasta donde tengo un suelo permeable y hasta donde tengo por ejemplo un horizonte que no me permite el drenaje todo ese tipo de cosas se va viendo en los horizontes una de las características estos son son dos viajes diferentes los dos son acá en la isla de Río Negro en la isla de Churechuel y una de las características es que son suelos aluviales por lo tanto son suelos muy jóvenes y hay veces que podemos hablar de capas pero no podemos hablar de horizonte pueden acomodar lo que acabo de decir con la definición de los suelos cuando les mostré dos diapositivas con los órdenes de suelos anteriormente entonces eso es la forma en que uno va analizando una calicata para mayor información les vamos a dejar el link de un video que no hicimos nosotros pero un video muy cortito que te permite ver cómo se va estudiando una calicata otra cosa que se puede hacer a campo y que no vamos a poder hacer pero si tienen ganas sí pueden hacerlo está descripto en el capítulo uno del libro es la determinación de la textura esto lo hice recién yo estoy haciendo este video en el campo y fui a buscar cuatro suelos diferentes y les quiero demostrar con eso cómo se analiza la textura uno con el suelo que junta tiene que hacer un bollito de unos tres centímetros le pone agua como para que tenga una y hace un bollito y si ese bollito cuando uno lo deja caer se digrega como en la tercera foto quiere decir que ese suelo la textura de ese suelo es principalmente arenosa si ese suelo permite que uno lo amase y haga un rollito quiere decir que ya tiene otros componentes aparte de la arena y cuando tiene otros componentes a medida que esos componentes van aumentando en la cantidad de suelo es más grande el más largo el rollito que yo puedo hacer sin que se me digregue incluso cuando lo tuerzo puedo ver que aún tiene o arena o limo que hace que no me sea fácil completar un aro con ese rollito que estoy haciendo entonces lean eso al respecto y si pueden lo constatan con el primer puñado de tierra que puedan juntar aunque sea del cantero y cuando en última instancia el contenido de arcilla es grande en la muestra yo voy a poder estirar ese 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 bollo de tierra y amasarla hasta formar un tubo bien finito y que me va a permitir pegarle la vuelta como en la última diapo la última foto este sin que se me rompa esto me va a determinar que tiene un alto contenido de arcilla entonces esa es una forma en la cual uno puede a campo determinar la última simplemente para mostrarles diferentes tipos de estructura como las partículas de suelo se pueden agregar como pueden formar pequeñas agregados y en otros casos pueden formar agregados más grandes que tienen forma y se denominan de diferente manera de acuerdo a el tamaño y la forma en que se en que se unen esto es importante por ejemplo en las capas de de tosca que suelen encostrarse a donde se interrumpe el drenaje y que pueden ser totalmente nocivas para los cultivos así que eso es simplemente para mostrarles cómo se puede evaluar a campo textura y estructura y cómo se estudian las calicatas tienen un tp y la recomendación de que lean aparte del capítulo 1 un capítulo que se llama características de las zonas áridas y semiáridas más hacia el final del libro porque habla mucho sobre suelos y las características de los suelos y los problemas de la erosión así que bueno esto es todo por hoy un saludo